Y una vez más llegamos al Trébol, provincia de Santa Fe, donde de Laval aquí tienes todo su centro operativo, su fábrica, José, que en este momento los mixers de Laval en esta incorporación de los mezcladores verticales ha sido un verdadero suceso, que de Laval fue pionero incorporando esta tecnología, ¿verdad? Sí, así es, Martín de Laval se destaca por introducir tecnologías nuevas y bueno, en el caso de nutrición, ha puesto mucho foco en los últimos años y bueno, vos recordarás que estuvimos haciendo notas en los primeros ingresos de los mixers verticales hace ya dos o tres años atrás, cuando estuvimos en la cabaña de Barberis y bueno, ahí, es decir, en ese momento nosotros importábamos todos los mixers de Europa, que eran una novedad y realmente fueron muy bien aceptados por el productor argentino. Y hoy estamos viviendo una etapa nueva que no deja de ser tan importante como aquella que se sigue trabajando en esto de perfeccionar este tipo de elementos tan indispensables en esta nueva etapa de reconversión que la producción láctea se va dando en nuestro país. Sí, yo creo que un poco producto del avance de la intensificación, una alimentación más intensiva en todo sentido, el uso de nuevos ingredientes que deben estar correctamente mezclados y procesados para ser entregado al rodio lechero. Para esto, José Claudio Bocio, como responsable de aquí la planta industrial de Laval, aquí en el Trébol, contanos que estamos siendo testigos de esta nueva etapa, un verdadero desafío que no hace más que ser correspondido por la Casa Central de Laval, que por supuesto tiene todas las expectativas puestas en la República Argentina y países limítrofos. Exactamente, para nosotros, como vos dijiste, es un desafío, pero es también un orgullo que Casa Central en Suecia nos haya seleccionado para ser productores de mixers. En esta primera etapa, digamos, solamente encargándonos del mercado argentino, pero próximamente en toda Sudamérica. Esto es el fruto de un proceso de cerca de un año y medio de trabajo. Nosotros estuvimos trabajando codo a codo con ingenieros de Suecia, ingenieros de Polonia, de manera de lograr los estándares que se necesitan para este producto. Realmente hemos recibido visitas, dos o tres visitas de ingenieros polacos para probar todos los materiales que nosotros estamos usando y además también estuvimos trabajando con la gente del INTI para lograr esos estándares. Estas etapas que hoy vos me decías que están en un 60% de mano de obra argentina y un 40% que se sigue importando. Progresivamente se va a llegar a una totalidad de este producto fabricado aquí en Argentina. Correcto, eso es muy importante marcarlo. Hoy por hoy es un 60-40% y el objetivo es llegar a cerca de un 95% de industria nacional. Para lo cual hoy se está comercializando estos 10 primeros mixers que aquí podemos ver que ya están en distintas etapas de tarea de montaje y determinación. ¿Hay expectativa? ¿El mercado va respondiendo? El mercado está respondiendo perfectamente bien. Los pronósticos de venta que nosotros tenemos para este año, para lo que resta de este año, es 50 mixers y para el año que viene 100 mixers. Así que es realmente alentador para nosotros. Por eso también seguramente esto ayuda a programar en un futuro muy próximo una planta ya industrial definitivamente con los demás elementos que forma de la bala aquí en el trébol, integrar una sola industria para todas sus áreas. Claro, nosotros hoy por hoy tenemos tres plantas ubicadas en el pueblo y la idea en el 2014 es reunir las tres plantas en una sola y ahí poder fabricar todo lo que es los equipos de ordeño, los mixers y la parte de goma. Bueno, José, en la satisfacción y gracias por permitirnos ver esto por dentro que hoy es muy, digamos, primitivo en cuanto a los pocos tiempos que lleva de desarrollo, pero lógicamente que como nos decía Claudio, los objetivos van por más, ¿no? Exactamente, las exigencias del aval para la fabricación son muy estrictas. Hace dos años que estamos en este proceso de sustitución y recién ahora están saliendo las primeras unidades. De manera que ya se dio el puntapié inicial, una vez que teníamos todos los componentes aprobados y todo testeado, lo lanzamos al mercado.